Andrés L. Mateo escribió este artículo Margarita y la filantropía yo le invito a que ustedes lo busquen no solamente porque usted sea peledeísta o porque sea anti-peledeísta, búsquelo como una serie de conceptos que le va a ayudar porque los políticos sean del gobierno o sean de la oposición, en ellos no hay esperanza con este análisis que hace Andrés L. Mateo que hasta inclusive recomienda que a Margarita debe ser estudiada por sociólogo y psicólogo Margarita Cedeño pero no es, no lo estoy invitando a ustedes porque diga algo de Margarita sino que podemos utilizar en la forma en que él analiza a Margarita no solamente le cabe a Margarita como él comienza su historia déjenme aprovechar esto, atiendan esto desde la época de Trujillo y hasta se puede ser un poquito antes aquí se viene practicando los políticos especialmente los que llegan al poder un concepto que se llama la filantropía la filantropía cuando se aplica en religión hasta se puede decir que es un poquito más bonito porque en religión los filántropos en religión lo único que aspiran aspiran darle cosas a los pobres al necesitado y luego que Dios le devuelva en religión no es que tampoco eso debe ser la línea real de un religioso practicar la filantropía para que luego Dios le quite un dolor de muela un dolor de la barriga si le consiga novio si es hembra si es varón le consiga mujeres que les hagan buena moza buena o sea que Dios le negocie le intercambie o algunos que pretenden ser filántropos con los pobres pero con el objetivo de que Dios lo lleve al cielo y le busque un buen sitio y se lo lleve hasta con el negocio que ellos tienen aquí abajo que Dios se lo lleve completo entonces esa filantropía en religión es más pasable ahora dice Andrés L. Mateo cuando los políticos practican la filantropía se le pone el nombre pero en el fondo no es más que un intercambio ¿qué significa esto? que en política yo soy mayormente cuando estoy fuera del poder practico la filantropía que significa oye me dijeron que fulano necesita una caja de muertos yo voy subiendo mire hermano mío ten esta caja de muertos entiérrelo eso es filantropía en política pero en el fondo lo que anda buscando es practicando lo que ella pretende ser en política uso a Margarita pero que esto no cabe para Margarita solo aquí todos los políticos practican la filantropía el darle a los pobres pero con el objetivo de yo proyectarme como un extraordinario ser humano que puedo ocupar un puesto porque soy filántropo le doy a los pobres pero en una política seria la filantropía es una charlatanería porque el político lo que debe practicar es que las instituciones funcionen pero que no lo vean a él como que él es el buen agente sino la institución es la buena gente o sea que no es que el hospital el director del hospital es un filántropo no es que el hospital en sentido general practique la filantropía y que el que limpia cuando vea un pobre se esmere en limpiar el pasillo para que ese pobre no vaya a resbalar y romperse la maga pensando en el pobre pero a nivel colectivo entonces Trujillo practicó la filantropía vendiendo la imagen de que él era tan buena gente tan buena gente que era la práctica política entonces desde Trujillo se viene practicando y Balaguer aprendió de Trujillo ser un filántropo ayudar a a un pobre ayudar a un viejito pero no insistió en tratar de que sean las instituciones las que funcione y no el presidente pero aquí la filantropía le ha dado resultado a los que han llegado al poder por ejemplo dice un poquito suena feo duro los falsos filántropos conciben un programa para difundir su obra filantrópica por ejemplo el niño con insuficiencia coronaria congénito está a punto de morir y requiere de una operación urgente aparece urgentemente Margarita a la señora viuda depauperada depauperada la casa murienta que habita se le está cayendo encima aparece Margarita o un inválido arrastra porque no tiene silla de ruedas aparece Margarita el ciego fatalmente hundido en su ceguera también aparece Margarita o sea que no es que ella crea instituciones que ayude al ciego no es en ella que es la institución pero que sucede que lo que ella hace en religión es para que no le devuelvan nada de lo que usted haga pero mira lo que ha pasado con Margarita se chapeó con su marido 12 años siendo la primera dama con un maldito presupuesto millonario y ahora le ha tocado ocho como vice a ella o sea que ella lo que pueda hacer por un maldito pobre a ella le han devuelto mil vainas los pobres entonces el filántropo defiende que siempre existan pobres para ello poder vender su imaginación no 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 Gracias.